NOMBRE COMPLETO Candela Carricondo Checonat Edad? 19 años Y ahora soy esteticista Y no estoy estudiando nada Estaba estudiando comercio exterior Y bueno, por diversos motivos No seguí Y en un momento no sabía que estudiar Para que lado seguir Y me gusta mucho lo que es la belleza, la estética Y dije, bueno, hago cursos Total Nada que aprendes, está de máximo ¿A qué distrito representaste en La Vendimia? Representé a Río Grande En Malargue ¿Y qué se siente ser hoy en día reina de Malargue? Muchísimo para mí vivirlo Representarlo Es un orgullo para mí representar A todo mi pueblo Mi departamento Un departamento muy rico en todos los sentidos Tiene mucho turismo Muchos lugares por conocer Gente muy amable Es muy lindo Me encanta Y estoy muy orgullosa De poder representarlos Y les agradezco de haberme elegido ¿Y cuál es tu proyecto que has presentado ahora? Promocionar el turismo más que nada Porque en mi departamento Hay muchos lugares Como, no sé La Pallunia Otimalal La Caverna de las Brujas Muchos lugares por conocer En cualquier temporada Digamos Porque podés esquiar Podés hacer cabalgatas Caminatas Un montón de cosas Entonces promocionar el turismo Es una gran parte para mí Como es un departamento Muy grande en ese sentido Que tiene muchas cosas por hacer Está bueno en todo el año Gracias, muchas gracias Gracias por ver el video.